Perfecta, 862 los boletos, el posto total 3.129 ¡Ay, Campana! ¡Una idea! Salas Arpinga se pone en marcha para marcarle el camino a estos siete participantes animadores de la segunda carrera Puntual, Cancún, Chaplin, Vandal, Esquisao y Delirio, Sanover van detrás de la camioneta rumbo al punto de partida Bandera, Razonante y todo normal los partidores y largaron la segunda carrera premio 3 con Arauzo ¡Gracias, gente, Salas Arpinga se pone en marcha por el lado y por el lado de la pista, por el lado de la pista, bandera, la cuarta, los de Cancún van a traer y no siendo, Chicao, Corete, Galicia, Puntual, Sierra, Lote y Delirio, Sanover da los participantes, tomaron contacto con el codo marca y pone el ritmo de la competencia hacia los primeros metros el mastigón y ramalizzi con albion, Chacopal corre con diferencia sobre Chaplin, Vandal tiene ganar colocaciones por el centro de la pista Manzal lo viene siendo, Cancún, Manzal lo viene siendo por el lado interior de la pista, Cancún da los participantes, recorren los últimos mil metros de carrera rara diferencia, mantiene Vandal, en la tercera ubicación, un contrapaso por el lado y dentro de la pista, Lucas de Bias, con Chaplin, Manzal lo hace Cancún busca ganar colocaciones, Leandro 4 con Delirio, Janover ya lo parece cuando tomaron contacto con el último codo y pone entre albion, Chacopal va a diseñar el camino en la segunda colocación lo viene siendo Chaplin, por el lado de la pista, por el centro de la pista lo hace Alion, King, Vandal, Manzal lo viene siendo Cancún a su puesto, viaja Delirio, Janover, se quieren agrupar el primero al séptimo cuando van a tomar contacto por la mitad del último codo Paz, Vandal, Vandal va a buscar pelear la delantera en la tercera ubicación lo viene siendo Chaplin Manzal lo hace Cancún, bajo fuera Delirio y se apretan a Obecarle, Cresto, al tiro derecha final, 400 metros finales con lo que corta el disco manda Daniel Vandalice con Alion, salto en combate en este instante la delantera, por el centro de la pista lo viene siendo Alion, Mundo, King, Vandal 250 metros finales, que va a correr el disco siempre la delantera, no se va, más afuera Vandal, más afuera lo hace Elio, Janover, Más de la Chaplin 150 metros finales con lo mejor que Lico Vandal, toma la delantera fue la segunda, en la tercera, en la tercera, en la tercera 50 metros finales, Vandal en la delantera más afuera la de la Chaplin, más adentro Paz, Vandal, Mundo, Paz, Vandal fue al poner el Dio, King, Vandal corre con ventaja a Chaplin en la tercera, en la tercera, en la tercera Paz, Vandal, Paz, Vandal 6, 45, 3, 7, 2 Paz, Vandal, 6, 1 4, distante el marcador, Paz Paz, Vandal, Paz, Vandal Paz, Vandal, Paz, Vandal Paz, Vandal Paz, Vandal